... En muy pocos días hemos tenido dos víctimas de muerte por cuestión de desahución y un vecino de Burjasot ha estado a punto de morir también por lo mismo. A eso se suman los 400.000 desahucios que desde el inicio de la crisis se han producido en toda España. Aquí uno de cada cuatro son del país valenciano. Si esa es la realidad de lo que está pasando en la calle, el Consejo no tiene ningún tipo de sensibilidad frente a ese problema y por eso le pregunto hoy, señor Fabra, ¿qué ha hecho y qué piensa hacer para frenar los desahucios y para evitar que las familias valencianas puedan seguir padeciendo ese tipo de problemas? Afortunadamente, esa situación cuya solución total no depende de este Consejo ni de este Gobierno, hoy en el Consejo de Ministros está viendo la luz a una solución para todos. Ese es el trabajo a hacer. Claro, ahora los desahucios son la foto más vil de la injusticia que se ceba en las familias más pobres, las familias en estos momentos más desfavorecidas por la crisis y que en estos momentos están siendo desahuciadas. Y claro, considerarán, señor Fabra, que seamos escépticos con lo que hoy pueda aprobar el Consejo de Ministros porque han rechazado sistemáticamente todas las propuestas de Izquierda Unida en el Congreso de los Diputados. Señor Fabra, déjese de demagogia ustedes y se paran desahucios es gracias a la resistencia civil, no a ustedes. Señor Fabra, la barbarie de los desahucios no ha caído del cielo, sino de las políticas del PP y del PSOE en los distintos gobiernos. Uno se está produciendo en Valencia ahora mismo, mientras estamos aquí, en el barrio de La Torre, de una mujer en el paro sin prestación ninguna y con un hijo menor de edad. ¿Dónde está ahí la Generalitat? Si hoy se para, no será por ustedes, sino contra ustedes, gracias a la PA, que es la responsable de rescatar a las personas que ustedes se niegan a defender. Si quieren resolver el problema, la única solución la tienen encima de la mesa. La dación en pago retroactiva, la moratoria inmediata de los desahucios de vivienda habitual y el alquiler social de las viviendas. Son las medidas de la ILP que lleva recogidas más de 500.000 firmas. Sean valiente y dígame, ¿va usted a apoyar la ILP o seguirán salvando el cuello a la banca y arrojando a miles de familias a la miseria? Treballar perquè en la comunitat valenciana es creen empreses, perquè quan es creen empreses es crea riquesa i es creen llocs de treball. I quan hi ha llocs de treball, hi ha persones que poden treballar, tenen un sou digne per a pagar els seus deutes. Hi ha una altra manera de fer política per a les persones. Fins ara, uns i els altres heu donat l'esquena a aquest drama social. S'heu tapat els ulls per no veure les llàgrimes i el sofriment de les famílies. El País Valencià no s'ha posat en marxa ni una sola mesura contra els desnonaments. L'insistís, per a crear empreses, per a crear riquesa, treballar i no parar. Mire, treballar i no parar. No parar de treballar. Va, anem a la pregunta. Vostè... Senyors diputats... Senyors diputats...